Hola gente, todas las gallinas se acaban de meter por acá Allí están Vamos arriba, vamos a sacarle Hola mía, cómo pesan Gente, cómo pesan estas gallinas De pasadita vamos a ir a recoger los huevos Tienen que subir Ahí ya está, ya subieron todos Ahora sí, acá están nuestras gallinitas Vamos a alimentarle Acá le vamos a alimentarle Ya está Ahí está Vamos a alimentarle al gallito del experimento Que está un poco enfermo Pues vamos a ver Todavía ninguna de las gallinas pone huevo en la jaula Así que todavía seguirán ahí Cuando ya rompe postura se le va a cambiar Se le va a cambiar como les dije Como les dije Se le va a cambiar Acá está el gallo de huevos verdes No les suelto porque es bien terrible Y alimentando También vamos a recoger los huevitos Amigos, este gallo le voy a vender ya El sábado se va este gallo Estoy muy feliz Porque estamos eliminando a todos los gallos Este gallo lo vendemos Solo nos quedaría un gallo que está abajo Acá dos gallos Y allá que tenemos otro gallo más Que le vamos a ir a ver Ya tenemos que eliminar a todos los gallos Y pues quedarnos con puras gallinitas Para que ya saben Para el proyecto de huevos Que muchos saben También estoy esperando Que esta gallinita ponga su huevo Están rápidos acá Van comiendo ya Quieren ver los huevos Ya por acá veo Tres huevos La mañana recogí Bueno, ¿se recuerdan? Ahí tres huevos Por acá quiero ver Uy, acá hay otros tres huevos ¿Ves? Pues todavía vamos a haber de comer Siento que se han comido Los huevos Bueno, ojalá que no se han comido ¿No? Estas son las gallinitas De huevos verdes Ellos se van al campo ¿Ves? ¿No? En un video explicar Todo es difícil ¿No? En un video explicar Todo es súper difícil Un video súper largo Pero yo siempre les doy resúmenes ¿No? Por ejemplo Por acá tenemos la gallina De postura Bueno, de las ponedoras Que aún no rompen postura ¿No? Solo una de ellas Ha roto postura Y me preocupa ¿No? Porque ella ya está casi Pasó a sus seis meses Y todavía no rompen postura Las tres gallinitas ¿No? Pero igual a esto ¿No? Acá está el gallo Que les dije hace ratos A este gallo Lo tenemos que eliminar También Y pues quedarnos Con puras gallinitas ¿No? Ya está Ahora vamos a comer Por acá un poquito más Y pues así ¿No? De pasadita También vamos a recoger Los huevos Acá esta vez Quería Comentarles Que ustedes Acá Miren Amigos Miren Acá hay un huevo Un huevo verde Tres huevos verdes ¿No? Muy feliz amigos Espero que me suscriban Y nos apoyen Con un anuncio Chau chau